Buenos días a todos, estoy muy contenta de estar aquí, de hecho me he desplazado directamente a Madrid porque quería estar en la sede de plena para poder compartir este día de hoy y la verdad es que en primer lugar dar las gracias a todos los que estáis ahí. Evidentemente agradecida porque estáis todos ahí, pero si el Test Barcelona TDI se ha podido finalizar ha sido gracias a dos personas. La primera es dar las gracias a plena y sobre todo a Amalia San Román, Amalia San Román por su confianza y sobre todo por su gran generosidad. Estábamos en un momento que no salía, no había manera de que esto saliera y ella sin pedir, sin preguntar, dijo vale sí, venga para adelante y nada cambio y eso Amalia no tiene precio, o sea que muchísimas gracias, muchas gracias de verdad. Bien y la segunda persona que realmente dio empaque a todo esto y que ha dado cuerpo y que ha dado el pack final que me ha ayudado con todo el tema de que las cosas sean mucho más meticulosas es Jordi Peña Casanova. Entonces hoy el doctor Peña no ha podido estar aquí con nosotros, pero sí que os envía un breve vídeo. Por diversos motivos de tipo personal y familiar no puedo estar con ustedes, pero quiero enviarles un gran saludo. Un gran saludo a plena inclusión con el reconocimiento de su importante actividad social y científica y quiero en especial agradecer el papel de Amalia San Román en relación con el proyecto que hoy se presenta aquí. Obviamente también un reconocimiento al Gobierno de España que a través de su Ministerio de Derechos Sociales de Hacienda 2030 ha contribuido en todo este desarrollo. El alma del proyecto, Susana Esteba les va a explicar qué es el Test Barcelona para personas con trastorno del desarrollo intelectual. Como verán, sigue el modelo del Test Barcelona, pero se adapta a las necesidades específicas de estas personas. Además, el Test Barcelona para personas con trastorno del desarrollo intelectual va unido a una estación de trabajo que permite obtener puntuaciones, obtener gráficas, realizar comparaciones, seguimientos, etcétera. Esto representa un hito en el proceso en el que la neuropsicología debe ocupar realmente un papel capital en el trastorno del desarrollo intelectual. Sé que en plena inclusión realmente se está trabajando en este ámbito de forma excelente y espero poder seguir colaborando con ustedes. Muchos saludos, repito. Entonces, con todo el equipo y con toda la gente que hay detrás, lo que os venimos a presentar hoy es esto, que es el Test Barcelona para personas con discapacidad intelectual, que ahora vamos a ir desengranando poco a poco. Bien, la verdad es que me ha costado bastante poder realizar este webinar, porque era, por una parte, los que no conocéis el Test, poder explicaros qué es el Test TDI y cómo empezamos desde a valorar hasta comentar los perfiles y combinar esto con los que ya tenéis el Test, que me consta que sois unos cuantos, y poder, de alguna manera, ayudaros a que entendáis mejor la relación entre el manual, el componente del protocolo, etc. Entonces, espero que pueda conseguir transmitiros estas ideas. Y, simplemente, el esquema va a ser el siguiente. Vamos a hacer una breve introducción y luego ya hablaremos de los elementos que necesitáis a la hora de administrar el Test Barcelona TDI, que sería la parte del manual, que sería el protocolo con las hojas de respuestas del paciente y luego la corrección online, que te permitirá hacer los perfiles cognitivos que vamos a ir viendo poco a poco. Cuando hace más de 20 años empezamos todo esto con mi queridísimo Ramón Nubel, éramos un poco los frikis, ¿no? Porque realmente veíamos que, sobre todo en personas con discapacidad intelectual, con trastornos de conducta, con comorbilidad, con patología psiquiátrica y con otros trastornos del neurodesarrollo, nos faltaba un puzzle, nos faltaba la pieza del puzzle, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer planes de intervención sin tener perfiles cognitivos y sin saber cómo realizar los aprendizajes? Si esa persona aprende mejor por verbal, por visual, por táctil, si puede inhibir, si no puede inhibir, si tiene flexibilidad mental, si no la tiene y por eso no puede realizar las transiciones. Y afortunadamente estas primeras ideas nos han ido acompañando con la evolución de los DSM, ¿no? Empezamos ya con el DSM 4, que si os acordáis nos decía, a ver, los psicólogos, lo que tenéis que hacer para ver si una persona tiene discapacidad intelectual es pasar un CI y si este CI es por debajo de 70, esto afecta las habilidades adaptativas por los distintos términos, evidentemente, y es antes de los 18 años, esto se supone que es una discapacidad intelectual. Por primera vez, cuando entra el DSM 5, nos cambia, nos empieza a decir, esperad, esperad, cuidado, empezad a valorar razonamiento, función ejecutiva, resolución de problemas, función ejecutiva, abstracción, función ejecutiva, es decir, el mismo DSM 5 nos dice y prevé que esas funciones ejecutivas en personas con discapacidad intelectual no han estado del todo desarrolladas y por tanto nos dice, cuidado, mirad esto, pero mirad también las memorias, cosa que nos va genial es porque cuando tenemos un trastorno de conducta vamos a mirar ejecutivas y memorias. Y el DSM 5 ya nos venía de coña para todo, pero es que llega ahora el DSM 5 TR y fijaros que nos dice, nos dice, cuidado, ya no solo tenéis que valorar razonamiento, resolución de problemas, planificación, abstracción, es decir, funciones ejecutivas, sino que además nos señala, tenéis que valorar comprensión verbal, tenéis que valorar visopercepción, etcétera, etcétera. Y cuidado porque todo esto tiene que realizarse a través de la evaluación clínica con pruebas neuropsicológicas estanderezadas y con test de inteligencia, ¿vale? Y ahí es cuando por primera vez señala la importancia, fijaros, y esto es textual, de los perfiles cognitivos individuales basados en pruebas neuropsicológicas como herramientas mucho más útiles para comprender las capacidades intelectuales, ¿no? Que no una única puntuación de un CI. Y además estos instrumentos deben estar normalizados en el entorno sociocultural y en la lengua de cada una de las personas. Y esta es una buena noticia porque, de alguna manera, nos ayuda a entender que ahí ya tenemos que meterles pruebas del aspecto neuropsicológico, bien sea específicas o bien sea generales, no solo para el diagnóstico, que el diagnóstico es importante, pero si no, también para la intervención. Y simplemente a modo de reflexión, ¿no? Los que estáis, los psicólogos, por ejemplo, que estáis utilizando WISE como nivel de CI, yo os diría que incluso en esos momentos fijaros bien en los perfiles. Aquí, por ejemplo, es evidente que tengo un perfil de una persona con discapacidad intelectual, pero lo que me está contando este perfil es que además hay, si veis las puntuaciones bajas en razonamiento perceptivo, es una persona que presenta un trastorno de aprendizaje no verbal y las dos que veis a la derecha es propia de una persona de la condición del espectro del autismo. ¿Vale? Por tanto, es cierto que hay una discapacidad, pero el mismo perfil lo que te está enseñando es vigila, vigila con el tema de las comorbilidades. Porque no es para nada raro que ya que el trastorno del desarrollo intelectual está dentro del capítulo de los trastornos del desarrollo neurológico, que encontremos una persona con TBI que además tiene una comorbilidad con la condición de persona del espectro del autismo, que además puede tener un TDAH, que es un chico que además presenta trastorno motor por TICS y ¿por qué no? puede presentar un trastorno específico del aprendizaje en forma de dificultades en la lectura. Que luego veréis un caso y nos discutiremos si el hecho de que tenga discapacidad puede tener o no lo que antes llamábamos dislexia. Pero vosotros sabéis que no es raro encontrar una persona con TDI de la condición autista y TDAH, no es para nada raro. Y por eso va a ser importante el perfil para el diagnóstico, para poder apoyar y dar esos informes a los psiquiatras para que tengan mayor información de todo el tema de hacia dónde pueden enfocar su intervención farmacológica, pero también a los psicólogos y al personal de apoyo directo para ver por dónde entrar. Porque a lo mejor hay una capacidad cognitiva que está totalmente mermada y ahí no voy a poder entrar y por tanto tengo que entrar por lo preservado. ¿Y qué ocurre? Que veréis con los ejemplos que el Test Barcelona lo que te permite también es estudiar estas comorbilidades, bien sea con otros trastornos psiquiátricos o con trastornos de neurodesarrollo. Vale, ideas importantes. ¿A quién? Para ver si es un test que os interesa o no. ¿A quién vais a poder administrar el Test Barcelona TDI? A personas adultas. No tenemos la versión infantil. Es verdad que tenemos una súper compañera de aquí de Madrid, que es Ana Villafranca, que está realizando su tesis doctoral en el Test Barcelona para discapacidad intelectual en PECES, pero de momento ahí todavía tenemos trabajo. El de ahora, personas con discapacidad intelectual leve, moderado, con lenguaje expresivo o que signen siempre y cuando vosotros como examinadores sepáis signar. Y luego os he puesto ahí entre paréntesis las personas con un funcionamiento intelectual límite. ¿Por qué? Porque sabéis que a veces nos vienen personas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué os parece si en vuestra fundación a lo mejor sí o no qué hacemos, salud mental? Bueno, cuando tú tienes una persona con funcionamiento intelectual límite y dices, y de forma muy simple, no sé si se va a poder aprovechar de lo que le podemos dar en el mundo de la discapacidad, pásale a un Barcelona, porque el Barcelona te permitirá ver si esa persona es un feel alto, 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 que va a tener factor estigma del resto de personas con discapacidad y, por tanto, no se va a beneficiar de los apoyos que nosotros le podemos dar o va a ser un feel de perfil bajito y ahí sí que os va a entrar, ¿vale? Todos estos casos con o sin comorbilidad, con otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Soy una persona con necesidades de apoyo extenso generalizado? No compréis el Test Barcelona, no utilicéis el Test Barcelona porque no os va a ser útil, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a entrar mucho en esto, simplemente lo que tenéis que saber es que cogimos el Test Barcelona original, eliminamos unos optés, reformulamos otros, creamos y luego os validamos. Si queréis tener información sobre cómo hiciste todo este proyecto, en el capítulo 1, a partir de la página 26, vais a poder encontrar todo el proceso de creación, ¿vale? Entonces, los que tengáis el Test Barcelona ya en casa o aquellos que queráis comprar el Test Barcelona, ¿qué lo conforma? Lo que vais a recibir va a ser esto, va a ser una bolsa de material reciclado y dentro de esta bolsa hay distinto material. Lo primero es un libro, que ahora es el que vamos a ir comentando, es el libro de teoría y el manual de administración, por tanto, va a ser vuestro principal apoyo. Vais a tener el booklet de láminas, que va a ser el material que vais a pasar a la persona que estáis evaluando. Vais a tener lo que veis a la izquierda, que es el protocolo. Va a ser vuestra hoja de respuestas, está formada por 30 hojas. El Test Barcelona veremos que es un test largo, luego ya os voy a explicar que no hace falta pasar todo el Test Barcelona, sino que podéis pasar distintos módulos. Y a la derecha tenéis las hojas de anotación del paciente. El paciente va a tener que anotar y esta va a ser su pack de hojas. Vamos a tener también unos cubos reciclados, que son estos. De hecho, está hecho de mazorcas recicladas y nos va a ser útil para todo lo que va a ser la tridimensionalidad, lo visoperceptivo, lo visoconstructivo. Y por último tenéis la Workstation. La Workstation, ya os voy a explicar, que es una plataforma de corrección online, que es donde vais a entrar todas las puntuaciones y os va a crear directamente todos los perfiles en función del grupo normativo de esa persona. Y por último, lo que tenéis es un personal, hay un personal, un material de apoyo, que sería esto, ¿no? Es una información de lectura fácil que presentáis a la persona que estáis evaluando el primer día y le vais a explicar, pues mira, yo soy psicóloga y este día tú vas a venir acompañado de tus familiares o tus referentes a tutelares, ellos van a estar fuera, tú vas a entrar solo y lo que vamos a estar es, mira, vamos a hacer ejercicio de este tipo. En cualquier momento que estés cansado, tú me dices que ya, que tienes suficiente, que pro, ¿vale? Y acuérdate que vamos a necesitar las gafas y sobre todo si llevas audífonos, que vayan con unas pilas que estén funcionando. Sabéis que no es raro empezar evaluaciones y que os han olvidado el audífono o el audífono viene sin pilas, ¿vale? Vamos a reclamar. Y al final le explicas qué vamos a hacer con todo esto. Bueno, al final de esto vamos a hacer unos perfiles, que es esto que ves en los dibujitos, y vamos a hacer un informe y te pedimos permiso para si este informe lo podemos facilitar a tu personal de apoyo, ¿vale? Con lo cual ahí es una manera de entrar en un sistema de lectura fácil que es útil. Entonces, con todos estos elementos vamos a coger el primero, que es la teoría y el manual de administración. Vale. Ahí tenéis la totalidad del manual. Vais a tener, si veis, ocho capítulos. Y así como un screening general, los tres primeros capítulos son conocimientos y aspectos que tú deberías conocer en general de las personas con trastorno del desarrollo intelectual antes de empezar una exploración, ¿vale? Que ahora veremos. Los que veis en verde es cómo administrar el test, cómo lo administro, qué pregunto, cómo anoto, etcétera, etcétera. Y las dos últimas finales, las que tenéis en color fucsia, es cómo voy a corregir estos test y cómo voy a obtener el perfil. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer para que veáis un poco el recorrido del manual, voy a ir explicando el manual y ir cotejándolo con el protocolo para que veáis si esto os puede o no ser útil. Vale. Empezamos con el primer capítulo. ¿Qué vais a encontrar en el primer capítulo? Es un capítulo teórico, ¿vale? Y ahí vais a encontrar cómo ha sido las definiciones evolutivas del trastorno del desarrollo intelectual, los criterios clínicos actuales, los grados de apoyo y, sobre todo, para mí lo más importante es este último punto, factores que tú tienes que considerar antes de empezar una exploración neuropsicológica en personas con discapacidad. Lo primero, ¿no? Vais a ver que siempre voy a estar haciendo durante la charla la similitud entre lo que va a ser el protocolo y las tablas porque muchas veces para poder rellenar el protocolo vais a tener que tirar de las tablas del manual. Y cada vez que vosotros veáis estas tres bolitas que estáis muy acostumbrados y estas tres maletas, ¿no? Que es las maletas del modelo biopsico-social, vamos a tener que tener en cuenta lo bio, lo psico y social, lo que os estoy diciendo es cuidado porque esta parte del Barcelona te está ayudando a montar tu análisis multimodal, ¿vale? Por ejemplo, vais a ver que el Barcelona tiene otros test, otros test que no son neuropsicológicos, por ejemplo, el mini-pass ADD. Entonces, bueno, son test que lo que te ayudan también es a conformar la globalidad del multimodal y no a perderte en lo que es la cognición solamente per se, ¿vale? Entonces, ¿qué características voy a tener en cuenta? Pues, primero, eso, grado de discapacidad, lo que os decía, si tú estás trabajando con personas con apoyo extenso, pues, no hace falta que tengas el Test Barcelona ni que lo administres. Voy a tener en cuenta también el nivel de aquiescencia y voy a formarme en esto, ¿no? Si os acordáis, el campo, la primera parte es una entrevista, ¿no? Y yo siempre os digo en la entrevista vigilad, vigilad el efecto de aquiescencia porque sabéis que el efecto de aquiescencia es bueno, estás bien, ¿no? ¿verdad? Y ellos, sí, tú, bueno, hoy no estás muy bien, ¿verdad que no? No, ¿vale? Esta necesidad de querer contestar lo que ellos creen que nosotros les estamos pidiendo y es bueno hacer primero una entrevista porque al final lo que hace es controlarte, ¿no? Efecto de aquiescencia, efecto de primacía, efecto de recencia, tener en cuenta estas variables antes de empezar y otra variable, como sabéis, es el fenotipo, es decir, bueno, voy a tener que formarme sobre si yo creo que la persona tiene un fenotipo porque esto va a estar ligado con esas causas que veremos pre, peri y postnatales y aquí en el primer capítulo lo que vais a ver de forma simplificada, vais a ver los principales síndromes, esto está sacado o está inspirado en el libro que hicimos de neuropsicología de la discapacidad intelectual de origen genético, ¿vale? Y ahí lo que tenéis es distintos síndromes, de manera que si yo, como veremos en el caso práctico, cojo una persona con síndrome de Down y no sé cuál es su perfil cognitivo porque no he hecho demasiadas valoraciones cognitivas, me voy al manual, cojo síndrome de Down, pues el perfil normal está caracterizado por problemas en tal, en tal, en tal, pero ojo que si ves esto y esto y esto, empiízate a plantear que aquí puede haber un deterioro cognitivo leve o puede empezar a estar empezando, ¿no? un proceso de trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Por lo cual, bueno, este primer capítulo nos lleva a esto. Bien, el segundo capítulo son datos generales y esto sí que ya os va a ser útil para empezar a rellenar las primeras páginas, la página de la 1 a la 3. Datos y registros neuropsicológicos, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis aquí, veréis a mano derecha que en naranja pone tabla 2.2 o debajo, tabla 2.3. Esto lo que significa es que tienes que ir a la tabla con el desplegable porque ahí, ahora lo veremos, vais a encontrar si la persona que estáis valorando es un 1, un 2, un 3 o 4. Lo vemos ahora en un momento. Vale, mirad, el test empieza así, simplemente con unos datos generales, unos datos neuropsicológicos, pero si os fijáis ya, mirad, sexo biológico, identidad de género, expresión de género, ¿no? Hasta ahora los test cognitivos, ¿no? O el Barcelona original te preguntaba ¿sexo? Ponías hombre o mujer. Bueno, ahora la cosa es mucho más complicada y también en discapacidad porque fijaros, aquí por ejemplo, esta es una persona que vemos en el SEMSDI, empezó, la primera vez que conocimos a Mireia, la veis a la izquierda, el sexo biológico era mujer, por tanto un 2, pero su identidad de género en esos momentos y ahora era de uno, era un hombre, ¿no? En cambio, la expresión de género continuaba siendo femenina. Esto es importante, sí, esto es importante porque ya cuando viene una persona con esta idea que a lo mejor hay un cambio en la identidad de género porque ellos te dicen y te explican muy bien, mira, no, esto no va conmigo, va a ser importante trazar el perfil cognitivo para ver si les podemos acompañar en todo ese proceso, ¿no? Y eso va a ser importante y aquí veis como Milan pues ha evolucionado, perdón, Mireia ha evolucionado, es Milan, es una mujer, es un hombre con una discapacidad intelectual leve y fijaros que comorbilidad con TEA no hay. Esto es distinto porque puede ser que nos llegue una persona como él. Entonces, vemos que ya tiene un aspecto de tomboy con un sexo biológico que es mujer, con una identidad de género que te dice clarísimamente no me llames Matilde, yo me llamo Matías y con una expresión de género masculina, ¿no? Estamos hablando también de una discapacidad leve, pero ya cuando entra, cómo te comunica, cómo te mira, su aspecto tomboy, los niveles de ansiedad, el tipo de interés restringido, ahí ya voy a poner que estoy sospechando que puede haber una comorbilidad con una persona de la condición del espectro del autismo y por tanto ahí mi perfil cognitivo también me va a dar información de cómo debemos afrontar ese tránsito con esa persona. Vais a encontrar también aquí la escolaridad y esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque al final va a ser una de las variables con las que vais a tener que realizar los datos normativos, ¿no? Por ejemplo, en este caso si pongo un 2, lo que voy a saber es que es una persona que me reconoce las letras, que no lee ni escribe de forma fluida o que tiene una lectura muy global, que no existe capacidad de cálculo pero sí te conoce los números del 1 al 10, ¿vale? Por tanto, ahí metes ese nivel de escolaridad. Vais a tener lo mismo con los recursos laborales y dentro de este primer pack vais a encontrar también un par de test de lateralidad para saber si es diestro, zurdo, ambidiextro, etcétera, etcétera, que también os va a ser importante pensando, por ejemplo, en procesos de inserción laboral. Bien, la tercera parte es la parte que ocupa más espacio del manual y ahí tenéis el número de páginas, no veo de qué número a qué número están, pero es lo que realmente necesitáis para poder completar estas primeras partes del protocolo. Bien, lo primero que es, si tú pasas un test Barcelona, tú pasas un test Barcelona por algún motivo, hay un motivo de consulta. Entonces, teniendo el motivo de consulta claro, va a ser importante ver qué es lo que tienes que buscar y ahí os he puesto algunos ejemplos para que podamos ver. El primer motivo de consulta puede ser que lo que me piden es establecer un perfil cognitivo general. ¿En qué casos me puede interesar establecer un perfil cognitivo general? Pues mira, en este caso, en el que yo tengo un chico que está saliendo de formación y no tengo claro si es un chico que se puede aprovechar de un trabajo en una inserción laboral con los apoyos que toquen o de una persona que va a estar mejor por su cognición en un centro especial de empleo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, me puede interesar establecer un perfil cognitivo. Este sería un ejemplo. ¿Vale? Puedo tener otros casos en lo que yo tenga un chico con trastorno de conducta y lo que quiero realmente es establecer un perfil cognitivo porque quiero realizar una intervención conductual. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, es un chico con un trastorno de conducta grave. Quiero ver por dónde voy a poder enseñarle, pero también me interesa ver si frena, si no frena. ¿Por qué? Porque le voy a enseñar a inhibir. Primero voy a empezar con una inhibición conductual, después tendré que ir a una inhibición cognitiva y por último tendré que generalizar. Para poder hacer todo esto, debo conocer el perfil cognitivo. Puede ocurrir que el psiquiatra derive el caso porque ahí hay cosas que no acaban de ver claras y pueden pensar que ahí puede haber un trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo es, por ejemplo, este caso? Cuéntame un poco de estos pensamientos. Pues que me hicieron un jardinero cosas y me quedaron a la cabeza como cuánto fue de tus padres. ¿Cuánto qué? Cuánto fue de tus padres que imagínate que tenía un accidente que ahora estuvo a ser grande y a mí todo eso me quedó a la cabeza. Muchas más cosas que no quiero ni volver a pensar otra vez. ¿Y estos pensamientos se quedan en bucle ahí? Sí, pero es cuando trabajo. Ahora no. Es cuando trabajo. Cuando hago algo. ¿Cuando vas a trabajar? Sí. ¿Y por ejemplo si estás en casa? No. Nada. No pasa nada. Vale. Quedaros un poco con este chico porque va a ser un chico que vamos a ir viendo en distintas pruebas cognitivas. Este podría ser un chico derivado por el psiquiatra por sospecha de comorbilidad y no acaba de quedar claro. ¿Cuál puede ser el otro motivo de consulta? Sospecha de comorbilidad con otros trastornos de neurodesarrollo. Mira, me llega esta chica y mientras estoy charlando con ella antes de empezar veo que tiene un tatu. Digo, ¡cómo mola! ¡Qué original! Dice, sí. Dice, mira. Y me sale su WhatsApp y me enseña esto. Digo, ¡ah! ¿Te lo has copiado? Dice, ¿no sabes de quién es? Digo, pues no, no tengo ni idea. Me dices de Katy Perry. Digo, ¡ah! Pero veo que hay un 21. Sí, claro. Es que es el mío. Es que es el día en que la conocí. A ver, ¿tú conociste a Katy Perry? Digo, ¡cuéntame un poco más! Tú sabes, y me enseña otra foto de su WhatsApp que Katy Perry salió a la calle con un pijama de pizza. Pues mira, no, pues no lo sabía. Pues yo me compré uno. Digo, ¡ah! Y me enseña las fotos. Y en las fotos que veo, veo a esta chica que es Emma, no solo con el pijama de pizza, sino que está con Katy Perry, ¿no? Bueno, y no solo está con Katy Perry, sino que tiene todos los vinilos de Katy Perry, todos, y yo os puedo decir que tengo un vídeo de Katy Perry en un concierto en Barcelona. Abajo está Emma y mientras Katy Perry está, le hace así y Emma, ¡ah! ¡ah! No solo esto, sino que como Katy Perry hace un vídeo en Budapest, ¿hacia dónde se va ella? Hacia Budapest. Bueno, entonces esto ya a uno le empiezan a tambalear cosas, ¿no? Y me dice, bueno, pero ahora ya no me gusta. Digo, ¡ah! Entonces, ¿ahora quién te gusta? Me dice, Lady Gaga. Claro, pues hemos cambiado los estatus y hemos pasado de Katy Perry a Lady Gaga y cuando se nos termina Lady Gaga, ¿a quién paso? Pues me voy a las del Barça, a la Mappi, a la Alexia y ellas son su crunch, pero su crush, su crush, que me está modernizando mogollón, pero es que si os digo quién es ahora su crush actual, os vais a partir porque aquí tenemos a su crush actual, a Yusso, pero no solo eso, sino que ¿con quién va a hacerse foto? Con A Yusso, ¿no? Bueno, hay esos intereses tan restringidos con esa, de esa intensidad, ahí ya nos está indicando que probablemente mi perfil cognitivo va a ser y voy a tener que buscar el de una mujer del espectro del autismo. Otro motivo de consulta puede ser el que quiera una terapia cognitiva específica, estoy haciendo una exploración porque me dicen que hay una persona que tiene una praxia y lo que voy a hacer es estudiar ese perfil cognitivo porque directamente voy a ver cómo puedo mejorar ese componente apráxico. Mirad, por ejemplo, este chico mirad al principio cómo utiliza el cuchillo y el tenedor, está totalmente apráxico, va a necesitar de los apoyos del personal de atención directa porque si no ahí no puede. Fijaros ya cuando empezamos con la intervención cómo va mejorando durante ya las primeras semanas y fijaros ya al final del proceso de intervención cómo ya le hemos dado de libertad y que ya no va a precisar apoyos para evitar este componente. Esto sería cuando mi perfil cognitivo va muy específico. Otras veces tú puedes hacer una terapia cognitiva específica cognitiva en general con programas que ya sabéis que existen y que nos están dando mucha caña porque funcionan como el Neuronab o el GNPT. ¿Qué nos puede ocurrir? Puede ocurrir que tengamos casos con trastornos de conducta y con patología mental muy graves como esta persona que se arranca directamente las falanges y ahí lo que me va a interesar es un programa de intervención neuropsicológica mucho más amplio. No puedo equivocarme, no tengo demasiado tiempo para ensayo error porque esta persona se está quedando sin falanges y ahí me interesa realizar un buen protocolo. Y por último, ¿qué más tenemos? Tenemos sospechas de deterioro cognitivo. Yo sé que determinados fenotipos, una escrisis tuberosa, personas con PC, síndrome de Down, voy a tener que realizar evaluaciones periódicas por esa posibilidad de deterioro cognitivo. Por tanto, en función del motivo de consulta, pues voy a tirar para un sitio o voy a tirar para el otro. El Barcelona, en la segunda parte, te va a pedir sobre las causas, la teología de la discapacidad, poniendo ejemplos, si sabes la causa, bien, la mayoría de las veces todavía no la sabemos, vamos a saber, no sabemos, pero te va a estar dando en el protocolo todo el rato pistas para que no se te escape, ¿vale? Por ejemplo, sabéis que generalmente muchas veces hacemos toda la historia clínica, ahí ya la tenéis como todo muy sistematizado y simplemente tienes que hacer clic, 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 clic. Cosas que son importantes preguntar, pues, ¿se ha consumido tóxicos durante el embarazo? Porque si tenemos una mamá que no supo que estaba embarazada hasta el cuarto mes de embarazo y tenemos una vida social, pues como, bueno, pues salimos, una copita de vino, cerveza, el alcohol es, sabéis que es tóxico a nivel del sistema nervioso central porque cruza la barriga matencefálica, bueno, pues a lo mejor tenemos ahí un bebé con TEAF, ¿no? O si esa persona, la mamá nos dice, no, no, es que yo soy epiléptica, me disminuyeron la dosis de Depakine, pero continué tomando Depakine, a lo mejor ese niño lo que tiene es una cetopatía por valproato, ¿vale? Igual que tenemos que preguntar por la prematuridad, porque la prematuridad va a estar ligada a unos perfiles cognitivos determinados, voy a tener defectos en la visoconstrucción, en la visopercepción, pero cuidado porque estamos viendo que al final de la adolescencia, principio de la etapa adulta, en función de cómo ha sido su prematuridad, vamos a tener rasgos de la condición autista. y si os fijáis, bueno, te va a ir preguntando, escucha, pregunta si cuando era chiquito había rigidez mental, estaban las hipersensibilidades sensoriales, lo que te está dando es todo el rato información para poder descartar otros trastornos del neurodesarrollo, igualmente te va a dar mucha información para que te vayas formando en el fenotipo, si yo tengo una persona delante y la estoy explorando, pues imaginaros que pongo cabeza grande, yo no sé cómo se llama cabeza grande, pero después cuando termine la exploración me voy al manual y tenéis mogollón de tablas donde podéis encontrar la descripción de los fenotipos y veo que cabeza grande es macrocefalia, aunque pues venga, tiene un fenotipo caracterizado por macrocefalia, entonces esta es más o menos la idea de este capítulo, entonces el cuarto capítulo que es lo que tenéis, es vale, ahora ya voy a empezar la exploración, fijaros, estoy ya ahora en el capítulo, en los tres capítulos verdes que es vale, ya tengo la persona delante que vigilo, bueno, y este primer capítulo te dice bueno, cuidado, primero vamos a mirar y ahí mete las limitaciones que no se nos escape nada del multimodal y vamos a hacer un buen análisis de lo que tenemos delante y ahí si os fijáis en lo que está ahora en naranja probablemente todos aquellos de vosotros que estéis trabajando con personas con PC estáis acostumbrados a estas escalas estas escalas las hemos de alguna manera robado de los compañeros que están trabajando en el mundo de parálisis porque fijaros, si yo tengo una persona que sé que el sistema de clasificación de su función visual es de dos lo que me está diciendo es que o lo que tú vas a transmitir en tu plan de intervención o en tu informe es que esa persona ve bien la función visual está con éxito pero imaginaros que a lo mejor tiene una minigligencia y lo que hace es una técnica de barrido que esa persona ha aprendido hacer una técnica de barrido es algo autoiniciado pero es algo importante que tú debes poner porque imaginaros que está en una cadena de producción si tú no has valorado que cada vez que pasa en la cadena de producción el producto esa persona probablemente la vamos a tener fatal y al cabo de dos días va a tener trastornos de conducta y así con cada una tenéis la clasificación de la función visual tenéis la función motora gruesa tenéis la max que es como manipula y tenéis la función de comunicación entonces cada una de estas escalas las tenéis desplegadas también en el test barcelona al igual que vais a tener otras escalas como el mini pasa de D para valorar psicopatología o tenéis otras escalas de efectos extra piramidales de ciertas conductas que podéis estar viendo durante la exploración y que pueden ser secundarios a determinados fármacos por lo tanto este capítulo te ayuda a clasificar un poco ¿sí? bien a partir del 5 es cuando empezáis ya con la exploración cognitiva per se y cuidado con esto cuidado con esto porque va a ser lo que vais a tener que necesitar para administrar el protocolo desde la página 8 hasta la página 29 y aquí tenéis el Barcelona está formado seis módulos el primer módulo donde tenéis lenguaje oral orientación y atención el segundo módulo donde tenéis lenguaje escrito por tanto ahí ya se nos ocurre que si esa persona no tiene escritura pues este módulo no lo voy a pasar para nada el tercer módulo que va a ser el engranaje motor práxico el cuarto percepción no sea un quinto solo para memoria separando las capacidades de aprendizaje las verbales las visuales y un módulo seis ejecutivo también os digo si ahora tuviera que volver a empezar le metería muchísimo más al módulo ejecutivo vale muchísimo más bien aquí tenéis un ejemplo de lo que podríais encontrar en el primer módulo de lenguaje oral no vamos a entrar en ello tenéis los ítems los rangos etcétera etcétera vale bien mirad por ejemplo aquí siempre vais a encontrar la T y la T es tiempo mirad aquí tenemos lectura verbalización de números lectura verbalización de números con tiempo lectura de pseudo palabras es decir logátomos palabras que no existen logátomos con tiempo lectura de palabras palabras con tiempo eso es importante sí va a ser importante siempre tener en cuenta la caída en los tiempos porque la caída en los tiempos te va a estar indicando mucha semiología y tienes que tenerla en cuenta como veremos ahora con unos cuantos ejemplos vale mirad si cogemos por ejemplo este mismo módulo el de lectura tú lo que vas a tener en tu protocolo es esto entonces si os fijáis en la izquierda aquí la persona te va a tener que leer 7, 9, 6, 12 y en las palabras vida, verdad, ciencia dónde voy a encontrar esas cosas dónde voy a encontrar esos números dónde voy a encontrar esas palabras si veis en la última columna L22 L23 estos son las láminas cada vez que en vuestro protocolo en rojo tengáis L es que tenéis que ir al book de láminas en este caso la lámina 25 y lo que tendrá la persona a la que estáis valorando es lo que tenéis en vuestra derecha es decir yo voy a tener mi par y voy a leer vida, verdad, ciencia gente, vez, maldad y tú vas a ir mostrando en tu protocolo si lo hace bien y cuánto tiempo tarda lo mismo esto es comprensión lectora pues que me dice que está la lámina 26 cojo y va la lámina 26 las láminas son correlativas con lo cual es ir pasando páginas y no mucho más no tiene más secreto bien vamos por ejemplo ahora a ver un ejemplo una semiología en escritura bueno aquí tengo una mujer que hago estoy haciendo escritura al dictado fijaros primero los números está correcto 8453 1383 104 vale lo que veis es realiza bien el 8 está bien lo único que está muy enlentecida tarda más de 11 segundos por tanto ahí lo meto y a partir de aquí todo es cero todo es cero lo veis bueno que voy a hacer con esto lo que voy a hacer es pasarlo ya os explicaré cómo y voy a tener mi gráfica y ahora quiero que os fijéis simplemente os voy a pasar tres gráficas muy rápidas fijaros solo en esto vale esta es la primera esta es la segunda y esta es la tercera habéis visto que cambian vale esto es todo lo mismo son los resultados de esta señora pero qué es lo que cambia su grupo normativo por tanto cuando yo lo meto en un grupo normativo lo que me está cambiando es si esos resultados están bien o si esos resultados están mal y de los tres la única que me va a preocupar es esta no voy a entrar en por qué pero la única que me va a preocupar es esta los otros dos no hay problema pero ahí si hay una caída en tiempo de reacción que no me gusta y tendré que mirar más simplemente esta idea es para que veáis cómo o sea lo que está haciendo y cómo los resultados van a ser distinta en función de cómo voy a normalizar bien vamos ahora al caso de este chico que os he comentado este chico habéis visto que bueno es un chico que tiene un buen lenguaje fluente un poco taquilálico y le paso este mismo subtest arriba lo que veis es copia y ahí estamos viendo que hay omisiones hay mucha copia servil hay reduplicaciones y abajo es escritura os voy a leer aquí debe poner chifumel aquí debe poner compoles condelos irburrín hornuyes y ahí tú ves que dices ahí hay algo que no hay una diferencia entre su lenguaje fluente cuando me está explicando lo que le pasa en el trabajo y cuando escribe entonces cojo otra parte del Barcelona y le digo mira cuéntame por favor y escríbeme qué es lo que has hecho esta mañana y lo que haces esto bueno aquí lo que pone es me he levantado he desayunado un zumo de piña y un croissant de mantequilla y ahí veremos que hay una disociación muy bestia entre lo que va a ser un perfil cognitivo muy bueno y una escritura muy mala y ahí es donde nos tenemos que parar porque fijaros cuando la ponemos con el grupo normativo hay una caída espectacular que digo se contrapone en el resto de perfil que es muy bueno y ahí es cuando el test Barcelona os sirve como algo general pero tendríamos que necesitar otros test en este caso cogeríamos un test como el prolexia da igual y lo que al final acabas viendo en este test es que este chico tiene aparte de una discapacidad intelectual un trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la escritura la otra cosa es que ya nos vamos a discutir si con el DSM podemos o no podemos hacer estos diagnósticos de comorbilidades pero en este caso tan claro un chico con este nivel leve hay tanta disociación ahí encontramos comorbilidad no solo esto sino que fijaros que es lo que pasa cuando estoy valorando funciones ejecutivas y eso si no lo esperaba fijaros es un test en el que tiene una imagen y pues mira imagínate que te has dejado la chaqueta en una de las habitaciones como si el lápiz fuera como si el lápiz fueran tus pies tienes que entrar en tu casa y enseñarme el camino para ver donde estaría tu jersey más o menos y mirad que es lo que pasa ok vale vale me cuéntate un poco pero en medio nunca paso no pasas por el medio de qué del pasillo ¿por qué? por supuesto no porque es la habitación que vivíamos cerca vale y ¿por qué no pasas por medio del pasillo? no entiendo porque tengo una manía ¿por qué? ah cuéntamela tengo tengo alguna de las propias porque pienso que me voy a encontrar algo ¿y por qué? por ejemplo un fantasma son imaginaciones mías me ha pasado mucho desde pequeño también tengo manía ¿y tú realmente has visto algún fantasma? ¿o son como pensamientos implosivos? pensamientos pensamientos sí ¿y tú sabes diferenciar si esos pensamientos son pensamientos reales o son pensamientos reales o son reales o son reales y está ahí entendido ¿y por qué estaría aquí la chaqueta? ¿por qué estaría en esta habitación? porque no tengo toda la ropa ¿pero qué habitación es esta? la de la ropa ¿y esta? esta yo tengo yo tengo dos habitaciones a ver a ver entonces cuéntame ¿esta es la de la ropa y esta? y esta es la de la ropa ¿y esto qué sería? el lavabo creo yo el lavabo sí bueno el lavabo está aquí vale ¿y tú ¿cómo sabes que te has dejado la chaqueta en esta habitación? bueno tengo otra chaqueta tengo un pantalón y todo y eres súper ordenador sí o sea no hay ninguna posibilidad de que seas como yo y por ejemplo te la hayas dejado en el baño no no bueno una vez me ha pasado entonces me he metido una vez me ha pasado pero no pero no vale perfecto bueno por tanto ahí estamos valorando funciones ejecutivas pero no estamos viendo que ahí hay un funcionamiento con una patología pero además después viendo otras otras propuestas vemos que este chico es un chico con una discapacidad intelectual leve es un hombre con el espectro del autismo y con un trastorno específico del aprendizaje vale y que por tanto su comorbilidad psiquiátrica era más relacionada con la condición del espectro que no con una patología de otro tipo bueno ahí tenéis todos los módulos y la pregunta es ¿tengo que pasar todos los módulos? y la buena respuesta es que no vale vais a pasar aquellos módulos que realmente necesitéis en función de qué del motivo de consulta vale bueno y una vez he administrado o no o como o como administro todo esto ayúdame un poco a ver cómo se pasa el test bueno pues ahí lo que tenéis es en el manual exactamente cómo tenéis que pasar cada uno de los test vale y sobre todo te da te da ideas por ejemplo si os fijáis en la imagen de la izquierda dice oye anota la semiología anota si hay ecolalias si lo que está haciendo es utilizar una parte para el todo por tanto ahí lo que te estoy diciendo es vigila que no haya un problema de coherencia central lo que te puede explicar una persona respecto al autismo a lo mejor un frágil X etcétera te vamos dando pistas para que el puzzle vaya encajando algunas veces vais a tener una explicación de este tipo otras simplemente vais a tener esto pues mira vamos a hacer un juego y lo que quiero es que yo voy a hacer unos gestos y tú me imitas y este por ejemplo sería el ejercicio y mirad por ejemplo a este chico y este chico viene de empresa ordinaria a ver qué os parece vale así es vale os digo lo que tiene que ir haciendo vale mira como él ya la está cambiando la está invirtiendo mira como tiene que ayudarse con la otra mano la otra mano venga vamos a cambiar veis que está práxico no y el pobre da mucha pena porque dicen me cuesta porque es la izquierda vale ahora dime así así venga adiós vale con la otra esta está bien adiós es algo mucho más común ves que la que la izquierda está un poco más discográfica venga este con la otra ok vale vete y ahora mirad que va haciendo cada vez como no como está práxico va girando tronco vale ponte recto no no a ver ponte recto y ahora es tan simple como esto pero es que no pero girar la mano así esto es un componente a práxico y esto pues este chico con esta práctica va a ser así porque está en una empresa ordinaria en la que estaba y ahí pues tiene los perfiles cognitivos para cambiar vais a tener otras otras maneras de representación como esta y también las puntuaciones simplemente vale he administrado el test tengo las puntuaciones ¿qué hago? pues tú vas a tener tu código y con el código vais a entrar a esto que esto es la workstation lo primero que vais a hacer es crear un nuevo usuario y vais a rellenar los datos generales ¿no? este es el SEMSI número de historia clínica ANN la lectura los años de escolaridad y esto va a ser importante otra vez ¿por qué? porque te va a validar con su grupo no os equivoquéis con los años de escolaridad y con el nivel global tú puedes tener en todo momento el estado de de tus pacientes y lo que vas a hacer es editar visita empiezo una nueva visita y en la visita ¿qué es lo que voy a hacer? pues prepararme para para poder tener el informe pues el motivo de consulta he puesto en el protocolo que era una valoración cognitiva y la historia actual es que hace seis meses presenta o sea es de alguna forma que sistematiza todo el trabajo ¿vale? y luego tenéis arriba unas pantallas que podéis utilizar si queréis si queréis para traspasar toda la información del protocolo a las pantallitas a las pestañitas esto hasta que no lo tengáis y no la hayáis hecho dos o tres veces es un poco difícil de manejar ¿vale? pero es muy intuitivo bueno entonces con todo esto ¿qué hago? me voy al perfil que es lo que me interesa ¿vale? o sea edito el paciente pongo los datos básicos y me voy al perfil bien lo primero que voy a hacer ¿qué es? esto que veis aquí es decir lo primero que me va a interesar es escoger el grupo adecuado porque en función de esto mi perfil va a ir variando ¿vale? imaginaros que estoy por ejemplo en orientación y la puntuación aquí ha sido un 25 por tanto lo que voy a hacer es simplemente en la puntuación bruta del perfil le voy a poner un 25 en orientación en espacio le meto un 23 y por tanto lo que va a hacer es le meto el 23 y chispum ¿y qué es lo que hace directamente el workstation? ¿vale? te te lo ubica en el percentil de su de su grupo normativo y te lo mete en la gráfica de manera que por ejemplo en este caso no nos tenemos que preocupar porque las orientaciones están geniales no hay ningún problema de orientación ¿no? vale vamos vamos con un caso para que veáis un poco el pitote general vamos a imaginar que esta es una mujerana de 43 años que es una mujer con síndrome de Down que estuvo en la escuela normalizada y la competencia curricular es aproximadamente del tercer ciclo de primaria ¿vale? y fue derivada desde el centro que le presta apoyos porque quiere una evaluación cognitiva porque saben que ya es una mujer de 43 años saben que es una Down y por tanto saben que tiene que entrar en estos protocolos de evaluaciones anuales no hay antecedentes de interés no hay nada no hay nada no hay nada destacar ¿vale? entonces el objetivo de esta primera exploración ¿cuál es? es establecer el perfil cognitivo global yo voy a establecer un perfil cognitivo global ¿valorando en qué? pues en lo que he leído en el primer capítulo ¿no? que me interesa valorar sobre todo memoria y ejecutivas porque voy a saber que en estas edades es cuando esta persona pueda realizar la caída este es el capítulo que me voy a leer antes de empezar porque así sé lo que tengo que ir a buscar y ahí lo que estamos viendo son los primeros resultados y si nos fijamos en este primer año ¿qué es lo que vemos? pues vemos caídas muy acorde al fenotipo de síndrome de Down a estas edades nos van a caer los dígitos porque en comparación con la mayor parte de los fenotipos el Down en los dígitos sale un nivel atencional más bajito nos van a caer los tempos ¿por qué? porque se hace mayor y está más enlentecida y también la repetición de palabras que no existen por el trastorno articulatorio pero esto es propio del fenotipo el resto está correcto no me voy a preocupar ¿vale? ahí por ejemplo en lectura de palabras también está un poco más enlentecida mirad el módulo motor y de praxis el de percepción perdón no os he explicado una cosa se me fue porque voy rápida vale mirad esto lo verde percentiles superiores muy buen resultado y a partir de ahí tenemos percentiles medios altos percentiles medios bajos percentiles bajos y percentiles muy bajos por tanto a más izquierda mayor afectación ¿vale? entonces si volvemos otra vez para atrás fijaros en una persona con síndrome de Down que esté muy bien orientada es muy buena señal por tanto ahí me quedo tranquila pero lo que os decía cae en atención por fenotipo cae en repetición por fenotipo y cae en tempos por fenotipo a nivel motor está genial a nivel de percepción también está todo en percentiles medios altos y superiores no me preocupo de nada y en memorias ¿qué es lo que nos interesa? pues que si vemos las memorias todo está a partir de uno está en medio bajo pero el resto está en medio alto y superiores y en ejecutivas igual está muy bien por tanto a esta edad y en este momento diríamos que tiene un perfil cognitivo compatible con la etiología y con la edad vale a esta señora la continuamos viendo y cuatro años más tarde lo que nos dice la hermana es que está con más manías que no sé está más rato aprovechamos para pasarle el mini pass que tenemos incluido dentro del Barcelona no hay alteraciones destacables pero bueno sí que en la valoración algún soliloquio irritabilidad pero fijaros que es lo que ocurre en rojo tenéis lo que el perfil cognitivo que obtuvo Ana en el año 2018 vale del primer módulo y en verde el actual por tanto ya de entrada a nivel visual simplemente lo que estáis viendo es que boom ha habido una caída importante en este primer módulo y vamos a mirar donde ha caído y mirad lo que pasa ha caído en las orientaciones malo cuando una persona con síndrome de Down cae en las orientaciones porque eso es típico ya no del deterioro cognitivo leve sino una demencia en este caso generalmente va a ser de tipo Alzheimer nos van a caer todas las atenciones nos van a caer estas preguntas que es muy fina si sospecháis de una persona con deterioro preguntad número de animales animales en un minuto porque es muy fino entonces vemos cómo va cayendo cae también todo lo que va a ser la lectura y comparando los dos perfiles simplemente así a bote pronto Praxis va cayendo pero se mantiene pero la caída más espectacular donde la tenemos en las memorias aquí en rojo teníamos lo de hace cuatro años en verde hay una caída muy espectacular esa caída también se da aunque no de forma tan bestia en las funciones ejecutivas y ahí ya blanco y en botella porque ya podemos estar hablando de un deterioro cognitivo y ahí ya podemos derivar a psiquiatría a neurología etcétera 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 el test Barcelona te permite hacer perfiles de tipo comparativo es decir poner un perfil encima del otro o te permite realizar perfiles de forma no superpuesta como a ti te guste más o como te venga más en gana vamos con el segundo ejemplo con un caso de trastorno de conducta esta mujer es Isabel es una mujer con un síndrome de Prader-Billy sabéis que el Prader-Billy es un síndrome por una delección del 15 y puede tener da igual voy a tener causas distintas de Prader-Billy una delección es decir que falta un trocito una disomía es decir que la mamá ha duplicado el trocito que el papá no ha pasado u otras causas ¿qué es lo importante? mirad el fenotipo evolutivo de esta chica mirad ya fenotípicamente cómo va cambiando mirad esa presencia de autorrascados mirad su cara de embotamiento es una chica con un trastorno de conducta grave como la mayoría de personas con Prader-Billy porque lo que les ocurre es que y esto va a sonar bastante también a personas del espectro de hecho la comorbilidad entre Prader-Billy y condición del espectro del autismo es muy muy alta entonces son personas que necesitan un entorno que sea predictible y cuando ese entorno se les rompe hay un cambio de rutina empiezan pueden ocurrir dos cosas la primera es que empiecen a perseverar y vais a ver el vídeo que siempre perseveran con una cancioncilla déjame déjame puta déjame déjame cabrón déjame déjame y ahí pueden estar cuatro cinco seis horas hasta que se levantan tal cual y te dicen vale nos vamos si es decir lo que han hecho es perseverar verbalmente con la misma cancioncilla hasta que esta perseveración le ha dado predictibilidad en otros casos esa predictibilidad no va a ser posible y que es lo que hacen explotan con alteraciones de conducta muy importantes entonces fijaros en estos dos perfiles va a ser muy importante para nosotros cuando tengamos que hacer la intervención con esta chica hacer los perfiles cognitivos y ver la diferencia entre cómo funciona a nivel ejecutivo una persona con síndrome de Prader-Billy por delección o por disomía porque cuál de las dos con cuál de las dos vamos a tener un plan de intervención cognitivo más complicado perdón conductual más complicado con la persona con delección que a nivel ejecutivo está funcionando bastante bien o esta persona con disomía que ya vemos que planifica mal y que la tarea de shift de inhibir es mala pues vamos a tener mucho más trabajo con una disomía y por tanto el Barcelona también te permite diferenciar no solo fenotipos cognitivos sino que abordar de forma más clara esto que os comentaba de las alteraciones conductuales esta por ejemplo es Isabel ella se levanta un día y ese día tiene claro que tiene que venir al SEMTI porque quiere que la Susana le dé un papel conforme no irá más al cole entra en bucle entra en bucle entra en bucle la mamá la trae de urgencias y qué es lo que hacemos rápidamente ese día estaba Georgina conmigo le montamos un crono ¿vale? y lo que vais a ver ahí es ella con el tantrum y yo a mi rollo como lo que voy haciendo es creándole un nuevo bucle un nuevo bucle externo para que en algún momento ella conecte con ese bucle y eso le empiece a dar esa predictibilidad que ella necesita el vídeo evidentemente es largo son 20 minutos ni lo voy a poner pero nos estamos ahorrando un trastorno de conducta de 4 o 5 horas simplemente para que veáis cómo si yo tengo el perfil cognitivo sé que va a tener dificultades ¿no? en el shift y la voy a poder ayudar externamente ahí está con el bucle ella está con su rollo ¿no? sí me informe sí y voy a ir al cole yo le digo ¿qué estás inventando? esto no es lo que va a pasar mi margo me ha dicho que sí que sí que yo quiero no ella en su bucle y yo con el niño cogeremos el coche que nos llevará a casa y el lunes hablaremos a ver qué hacemos con el informe y hoy no tendrás informe ahí ya llevamos unos 15 minutos ¿no? y fíjaros que ahora por un momento se queda enganchada y otra vez aprovecho cogeremos el coche y vamos a casa ella empieza ahí sigue pero ahí vamos continuando vamos continuando hasta que mirad qué pasa vale empezaros estoy ahí y lo que hago es parar un momento le digo a ver ¿qué teníamos que hacer? le digo coger el coche y después ¿qué haremos? y el lunes ¿qué haremos? ¿qué pasará? y aquí parlaremos el lunes ¿qué haremos? hablar ¿y quién hablaremos? todo no, tú y yo y miraremos el qué si damos el informe ¿veis que ya? ahí continuo a con bucle pero ya la tengo de manera que otra vez y ahora fijaros saldremos del despacho cogeremos el coche me iré a casa hablaremos el lunes y hoy no hay informe ¿vale? entonces con el perfil cognitivo he visto que esta chica tiene dificultades en la flexibilidad mental en el shift le voy a dar apoyos externos y voy a hacer que ese entorno sea más predictible y eso me lo da el perfil cognitivo ¿qué otras cosas voy a poder encontrar en esta chica? pues mirad voy a poder encontrar bueno esta es otra chica Prader Billy fijaros bufa fijaros chopla saca la lengua ellos tienen una hipotonía tienen la saliva muy espesa van a tener una prensa aeroponatoria eso va a ser importante a la hora de después hacer la reforma y pasarlo directamente por ejemplo a Logo para que nos pueda para que le pueda meter caña y para que pueda mira no puede ¿vale? y esto también te lo da en estos casos si hay una pracha de este tipo pues bueno vamos a pasar a Logo ¿vale? entonces bueno en función del centro donde estéis del tipo de personas a la que prestéis apoyos pues el Test Barcelona os puede ser útil o no os puede ser útil y si os es útil pues tener muy claro cuando lo vais a utilizar ¿vale? cosas que me preguntáis que esto también es importante la corrección se compra ¿vale? y podéis porque esto hay un poco de lío podéis comparar tú directamente compras el Test y en ese Test solo con el Test Discapacidad Intelectual tienes 10 correcciones online gratis ¿vale? o puedes comprar el de la derecha que es compras el Test y tienes acceso a 5 usuarios 5 usuarios es imaginaros que soy plena Castilla-La Mancha y hay 5 psicólogos que trabajan para mí pues cada psicólogo es un usuario y cada usuario tiene los chicos a los que atiende ¿vale? no lo he explicado pero si queréis me preguntáis si es que lo necesitáis hay una opción donde comprando esta que es el Premium tenéis acceso a todo lo que va a ser el Test Barcelona 2 ¿quién lo va a necesitar? pues los que estéis en unidades clínicas de diagnósticos los que veáis no solo discapacidad sino otras cosas o los que os estéis dedicando a investigación ¿vale? esa sería más o menos la idea bueno lo dejamos ahí porque prefiero si tenéis si tenéis preguntas poder poder resolverlas y al final sí que tenéis que saber que en el caso del Barcelona 2 lo que hace es un informe cosa que no te hace el Test Barcelona Discapacidad porque nos parecía bastante complicado complicado en el sentido de que no siempre que tú encuentres unas dificultades en discapacidad va a ser que tengas esas dificultades es difícil en discapacidad en el Barcelona hacer informes generales no en otros test de niveles cognitivos más bajitos pero en el Barcelona era era complicadillo ¿vale? la otra cosa que es importante tenéis que saber que solo cada uno de vosotros va a tener acceso a sus participantes y que la empresa que lo comercializa que este es Barcelona Services tiene contratada una empresa externa que controla todos los datos en vuestro momento sobre la confidencialidad y si os queréis poner en contacto con ellos aquí tenéis la página web y los podéis escribir y podéis pedir a Lara que es la que es la chica de de Test Barcelona Services a la que os pondrá en contacto y os facilitará todo el test ellos llevan esta parte y yo si tenéis alguna duda de cómo pasar el test o dudas de caso o algo pues me contactáis y ahí yo la parte más práctica de manejo del Barcelona y de resolución de problemas a partir de los casos prácticos ¿vale? Pues venga abrimos turno de palabras gracias venga Gracias.